Llevar a ustedes algo, estamos con una señal muy lenta de internet, lo cual les pedimos disculpas, tratamos de hacer lo mejor posible, pero en esta ocasión vamos a tratar de platicar con ustedes. Mire usted, una anécdota que recuerdo y que ya en algún momento dado nos comentará más ampliamente Luis Pineda, es de un corredor mexicano, a ver si usted lo recuerda. Este corredor mexicano participó en muchos maratones europeos, nunca ganó, quedó en los primeros lugares, lo vimos con mucho entusiasmo también en el selectivo de Iztapa, allá está Rubén Romero también sentado, y solo ganó un maratón en toda su vida este corredor mexicano. Bueno, evidentemente me refiero a Isidro Rico, Isidro Rico el queretano, que ganó la edición de 1999, del 27 de junio de 1999, con un registro de 2.17.57. Tuvo una historia extraordinaria por muchos eventos a lo largo y ancho del país y también del extranjero, pero el único maratón, hasta donde yo recuerdo, alguien me puede corregir si me equivoco, que ganó Isidro Rico fue este maratón, el maratón Tangamanga. Vamos a hacer, tenemos un problema aquí, al parecer no tenemos video, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes, no se vayan. Es que ahorita que llegaste ahí, me moviste el cable aquí, Ah, perdón, perdón. Se apagó el video, ya no lo quiso, ya no lo quiso jalar. Ya no lo quiso jalar. Déjame. Ya te conectaste, Sofí, te conectaste, ¿qué está diciendo la gente? No, pero, no se ve nada. Sí, está muy lenta, la conexión está de la patada. Bueno, vamos a parar esto, vamos a parar esto, este... ¿Lo podemos hacer nada más de audio? No, esto sí, ya va a jalar, ya va a jalar. Ok, ahora sí, vamos a empezar nuevamente, este... Necesito, nuevamente... Sí, es que le movimos al cable, este, no me lo muevas de aquí. Perdón. Este, y eso fue lo que hizo que esa fuera la... Bueno, a ver, espérame, último intento, si no lo hacemos con el teléfono. Está muy pobre la señal, está muy pobre la señal. Aquí una mega. Comentaba con Luis, de los seis, siete barrios que recorren el proyecto. Siete. Que se me hace que es un tema interesante. Siete. Siete. A veces se me cansa si tú quieres con Nueva York, no con el mismo, o más, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y este lo sabe muy bien? ¿No te dijo este Quintanilla que fuera a venir? No, esta se conectó, se conectó, pero... Y se perdió. Sí, se perdió. Sí, pero era nomás este... Con este entiendo que era, ya vamos a hacer que con este entiendo que era. Sí, 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 sí. Le puedes poner también, si quieres, que en el speaker está el audio exclusivamente. No, ya, 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 ya quedo. Digo, para que estén las dos cosas. Va público ya. Dale. Dale bienvenido. Regresamos con ustedes. Les agradecemos mucho su paciencia para esta transmisión que estamos tratando de hacer desde aquí, desde la ciudad de San Luis Potosí, previa a la edición número 35 de la Maratona Internacional Tangamanga, que se efectúa mañana, 30 de junio, y en la que va a participar un número importante de corredores. Ya les daremos en detalle algunos nombres de los corredores élite que van a participar mañana en este importante evento, Juan José. Ok, muy buenas tardes. Soy Juan José Martínez, dándole la bienvenida a toda la gente a este programa previo al Maratón BEME Bleduta Tangamanga 2019. Me acompaña el doctor Marco Sánchez Rentería, de mi izquierda. En mi derecha tenemos aquí Luis Gámez, un también aficionado al atletismo, y sobre todo gente que comparte lo que es la pasión por atletismo aquí en la ciudad de San Luis Potosí y que nos va a dar algunos detalles con respecto al recorrido que este año al parecer suben unas pequeñas modificaciones, Marco, con respecto al anterior. Y bueno, aquí nos va a estar comentando Luis con respecto a esas modificaciones. Nos gustaría, por favor, que la gente que esté conectando nos dijera cómo está el audio. Tuvimos algunos problemas técnicos. Por favor, les ruego nos disculpen, ya que estamos batallando nuevamente con la señal de internet. Pero creo que ya estamos solucionando esto y creo que la interacción va a ser con ustedes de primer nivel ahora. Marco, nos decía acerca del historial de la carrera de este Maratón Tangamanga en San Luis Potosí. Este extraordinario maratón, el Maratón Tangamanga, como he repetido ya varias ocasiones, va a ser su edición número 35. Recordamos también otra anécdota. La primera vez que vivimos que se desconectara, perdón, que se descalificara a la ganadora, la primera vez que yo lo viví fue aquí en 1999. Fue precisamente, como nos lo documentó adecuadamente Luis Pineda, Rafaela Loma Cruz de Querétaro, que tenía una marca de 243-48, fue descalificada. Si mal no me acuerdo, iba ahí, fue descalificada por su entrenador, se acreditó como de prensa, iba en una moto, y le iba dando indicaciones a esta corredora queretana. Afortunadamente, Luis Pineda tomó un video que fue parte de lo que se tomó, ya nos explicará a él, y se le dio el triunfo entonces a Ema Cabrera. Sí, es que se pudo comprobar durante el video de que iba utilizando, sacando provecho de su ventaja de ir coacreditado como periodista para ir dando instrucciones, y es una ventaja que, bueno, no se pudo permitir el comité organizador, y en su momento, recurriendo al video, pues pasó a lo que viene siendo una descalificación de esta corredora. También hay unas ediciones que no se llevaron a cabo, Marco, a ver si ahorita nos puede comentar algo Luis Pineda, y también aquí vamos a invitar también al ingeniero Rubén Romero, que es el de que hoy nos acompaña, para que nos dé también algunos comentarios con respecto a este maratón, que este año BMW y la gente organizadora del maratón Tangamanga están esperando de veras que sea un evento de calidad, le han metido muchas ganas a esta organización, tratando de sacar todos los detalles, y sobre todo, tratando que sea un evento de calidad. Entonces, ahorita también estamos recibiendo la última lista, o sea, la lista actualizada de los corredores que vienen a competir a esta edición 2019, por la mañana vimos la llegada de algunos corredores extranjeros, tenemos algunos nacionales, daremos ahí las listas, sobre todo la gente que va al medio maratón, al maratón, y las distancias que el día de hoy se verifican, el día de mañana se verifican aquí en el maratón Tangamanga. Y seguramente mucha gente está esperando la intervención de Luis, que nos hable de esos ajustes en la ruta, porque siempre los corredores están atentos precisamente a ese punto, para establecer con claridad su plan de cómo van a atacar el evento mañana. Luis. Sí, bueno, este... Inicialmente, el primer maratón Tangamanga, como usted lo comentaba, fue en el año 1983, que fue precisamente cuando se inaugura el Parque Tangamanga, para la gente que no sabe dónde es el Parque Tangamanga, por la alusión a ese maratón. Aquí el Parque Tangamanga se encuentra situado al oriente de la capital, es una extensión de 420 hectáreas. Acércate más al micrófono, Luis. Es de 420 hectáreas, hay una ferímetro de 8 kilómetros, 200 metros. Este... Fue inaugurado por el gobernador Carlos Conjitud Barrios, aunque anteriormente fueron unos terrenos donde había una antigua hacienda de Tenerías que estaba de 1900... 1609. Eran unos terrenos donde cerraban dos lagunas que actualmente se encuentran. El gobierno de los Estados se los propió en los años de 1980 y durante dos años estuvo reforestando lo que fue el Parque. Posiblemente de ahí venía la inauguración del baratón Tangamanga, aunque se traía una confusión del término Tangamanga, que dónde viene esa palabra. Se creía que ese nombre venía por la fundación del Estado de San Luis Potosí, pese a que fue el Valle de San Luis Potosí, y no. Algunos historiadores han dicho que ese nombre proviene de un origen tarasco que significaba algunas estacas, elaboraron algunas estacas que ponían linderos para limitar a las zonas mineras, ya que los primeros asentamientos que hubo aquí en la capital potosina fueron precisamente en unas zonas mineras, que era una zona minera, que es el Cerro de San Pedro y aquí la Plaza de Fundadores. Entonces, de ahí nace el Parque Tangamanga, se inaugura, y inicialmente los primeros años, si usted recuerda, el recorrido se iniciaba aquí en el Parque Tangamanga y se concluía aquí. Posteriormente... Ahí me acuerdo de otra anécdota, si me lo permites, Luis, el Padre Santo fue a Guadalajara, al Maratón de Guadalajara, vio la salida que se daba en el Centro Histórico de Guadalajara, frente a Catedral, con globos, con música, de las Valkirias, así en autavoces, en papel picado, y fue que ahí él decidió cambiar la salida y meta del Maratón Tangamanga a la Plaza Fundadores. Que precisamente fue uno de los santamientos de la taza donde se fundó el Estado de San Luis Potosí, de hace momentos con decisión de unos 60 mil aquí en San Luis Potosí. Ya la edición pasada el ingeniero Jaime Morales vuelve a traer el recorrido al Parque Tangamanga y más que nada por el número de corredores porque estamos subiendo casi 7 mil corredores y en el centro de la capital son calles angostas. Calles estrechas. Entonces, la partida de 7 mil complicaba. Pero se están comiendo las uñas de que les digas de los ajustes de la ruta. A ver, dinos los ajustes Luis, qué ajustes principales tenemos en la ruta para esta edición 2019. Ahora, se corre al revés, comenzamos con Parque Tangamanga que empieza a una altitud de 1668 sobre el nivel del mar. Hacemos dentro del Parque Tangamanga son 6 kilómetros. Casi subimos 6 kilómetros, llegamos a 1900. Después salimos hacia la zona centro, la primera área himno nacional donde encontramos un monumento a la revolución. Pasamos por himno nacional que es totalmente plano, pasamos por los barrios de San Luis Potosí, siete barrios, el primero es el barrio de San Juan para dar vuelta a la calzada de Guadalupe donde se encuentra la iglesia en representación de las creencias católicas, en un área de 2 kilómetros que va del Jardín Colón a lo que es la calzada de Guadalupe. Posteriormente entramos al centro histórico que es totalmente plano, que hay una parte que es de adoquín, pero después nos incorporamos a lo que es el eje vial, donde es de seguridad son superficies lisas, planas, realmente no hay subidas y nos dirigimos a Avenida de La Paz donde encontramos otro de los barrios de San Juan de Guadalupe, de San Sebastián con dirección al Parque Tangamanga 2, ahí entramos y eso es un área más o menos de 6 kilómetros para salir ahí, toda la ruta es plana hasta que llegamos otra vez hasta el Jardín de Tequis, a Carranza, que es ir y regreso pero es una 4 kilómetros de subida, pero relativamente de inicio a final no es tan prolongada y a las elecciones pasadas se hace al revés decía el ingeniero para obtener mejores tiempos y los que van a correr tus bajos personales. Por ahí la gente en redes sociales está comentando que si va a haber prueba antidoping ya el ingeniero Luis Pineda comentó y está comentando ahí en redes de que no habrá prueba antidoping en esta ocasión ya tendremos aquí la participación de Luis Pineda también así como el ingeniero Rubén Romero. Otra cosa nos están preguntando nos está dando una precisión este Erasmo Chávez diciendo que en esta ocasión de la descalificación que hubo una protesta formal por parte del entrenador de Ema Cabrera el director técnico del maratón Eduardo Castro coordinador de jueces Juan Armando Quintanillas hicieron su reporte y se aplicó el reglamento por eso fue la descalificación de esta de esta corredora por favor estamos todavía haciendo ajustes es válido si ustedes ven ahí gente que está conectada les agradecemos de ver a su preferencia nos comente si alguno de los audios de los tres micrófonos está bajo que nos diga por favor para hacer los ajustes correspondientes ya que todavía nos alcanzó el tiempo aquí haciendo los ajustes técnicos esperamos su comprensión pero seguimos mejorando aquí vamos a pedir que entre ahorita Luis Pineda si nos puedes acompañar rápidamente rápidamente ahorita no te vayas Luis Gámez ahorita te vamos ahorita a pedir no te retires aquí del espacio para que nos acompañes adelante Luis adelante Marco antes de que se acomode ahorita Luis Pineda comentarte Marco la altitud sobre el nivel medio del mar a la cual se corre el maratón Tangamanga algunos consideran que es un maratón que se corre en altitud hay gente que dice que a partir de los 1500 metros en el nivel medio del mar se puede considerar un maratón de altitud ahorita Luis nos va a hablar sobre los tiempos históricamente registrados aquí en el maratón Tangamanga y sobre todo también comentar a que se deben esos registros en ocasiones se debe la altitud sobre el nivel medio del mar pero también en otras ediciones